Vaya subidón de serotonina que tiene el delincuente de Waterloo, está henchido de satisfacción, o sea, hasta el tío que se sale. Normal, le hemos ido dando, le han ido dando todo lo que ha pedido desde el inicio a él y a sus predecesores, pero en el caso suyo es una cosa surrealista. O sea, si a él le dicen que en el momento en el que se metió en un maletero y, por cierto, le dejaron salir para que se fuera a Waterloo, iba a haber estado una temporada en un casoplón de mucho cuidado, del cual todavía no sabemos ni cómo se ha financiado. Que su compañero de aventuras golpistas, es decir, Oriol Junqueras, iba a tener que pasar por prisión, pero él no. Y que al final, a la vuelta de los años, él iba a venir en lo de multitudes, que el mismo presidente que le dijo que lo iba a traer detenido, Pedro Sánchez, lo va a traer candidato y ya veremos si no le pone el sueldazo de presidente de la Generalitat, que además iba a haber podido pedir por el camino una amnistía incluyendo terrorismo, que iba a haber podido pedir el indulto, que iba a haber podido pedir y conseguido la rebaja de malversación, que después metería la malversación entera en una amnistía, que metería hasta sus relaciones con Putin, su espionaje, su alta traición, la iba a poder meter en una amnistía, que iba a poder pedir el cercanías valorado en 13.000 millones, que lo iba a conseguir, que iba a poder pedir, sin respaldo constitucional o más bien con la oposición constitucional, un sistema fiscal similar al Vasco y al Navarro, que iba a poder pedir todo eso, dinero a expuertas, y que además de todo eso, se iba a poder presentar como candidato. Yo estoy convencido que el primero que no se lo hubiese creído era él. Claro, en el momento en el que hubiese conocido a Pedro Sánchez ya se convencía del todo. Ni en el mejor de sus sueños. Tienes toda la razón. Ni en el mejor de sus sueños. Imagínense, efectivamente, a veces es bueno hacer ese ejercicio de imaginación, y de pronto imaginamos, echo un cuatro al tío así metido en el maletero, adiós España, bueno, adiós Cataluña querida, con el alma te digo adiós, ¿cómo se iba a imaginar que seis años y medio después, cómo llega, o sea, laureado, o sea, es el César, ojo, la víctima, porque lo hemos comentado, viene para que le detengan, porque quiere poner el independentismo emocional a sus pies. Fíjate, yo no sé qué es lo que va a acabar ocurriendo, ese plan lo estáis comentando, y ese plan existe, eso es totalmente cierto, y de hecho el primero que lo ha deslizado es su abogado Gonzalo Goye. Ese plan existe, el de dejarse detener, hacerse un que la detengan, que la detengan. A mí también me acordaba de esa canción, no sé por qué. Sí, sí, pues será por lo de mentirosa, ¿no? Exacto. Pero puede hacer el show, con lo cual todavía subiría más en voto, pero independientemente de que lo haga o no lo haga, porque es verdad que es una persona muy inestable y muy cobarde, enormemente cobarde, pero independientemente de que lo permita o que lo haga, o que acabe decidiendo que lo quiere hacer, que yo estoy convencido de que le daría un resultado maravilloso para él, y por desgracia para España espantoso, los sondeos que tienen en estos momentos en Junts apuntan ya que estarían más cerca del PSC de lo que se cree el PSC, y más lejos por arriba de Esquerra de lo que se piensa Esquerra. Y eso significaría que en cualquiera de las opciones que pueden salir, cuidado con los escenarios. Escenario uno, si damos por hecho que el PSC va a ganar, pero cuidado, ganaría con un salvadorilla tocado por todas partes en la trama Coldo, en la trama PSOE, en la trama Pedro Sánchez, y por tanto con un desgaste, a más Junts ya está diciendo que lo va a utilizar en campaña por todas partes, y además desgastado porque votantes del PSC, mucho desengañado que le vamos a hacer, estaban convencidos de verdad que el PSC no era nacionalista, es decir, que el PSOE no era nacionalista. Y evidentemente con la aprobación de la amnistía y ver que están coqueteando y negociando ya un referéndum rupturista, pues evidentemente ese voto se le va a escapar. Con lo cual estarían efectivamente más cerca del PSC de lo que se piensa el PSC. Y además se habrían mostrado los más aguerridos separatistas en contra de Esquerra, pese a que los de Esquerra han pasado por prisión. Bien, si se da esa ecuación, ninguna de las gobernabilidades le va a salir bien a Pedro Sánchez, porque ella no va a poder gobernar con una Esquerra en el momento en el que Junts le diga perdón, lo haréis para declarar una DUI, una declaración bilateral de independencia, o para convocar un referéndum rupturista inmediatamente, porque si no lo hacéis, sois los mayores traidores del planeta. Si hace esa jugada Esquerra, Junts lo vacía de voto separatista. Y Esquerra tiene las mismas nociones de gestión que yo de Waterpolo. Con lo cual, intentar que le voten por gestión, imposible. Si no le votan por lo separatista, se queda literalmente vacío. Y Esquerra lo sabe perfectamente. Por lo tanto, quedando con posibilidad de pedirle al propio PSOE, al propio PSC, que sea el que le haga la investidura, el que le vote en la investidura, cosa que puede ocurrir, y a ver con qué cara le dice Pedro Sánchez que no a Puigdemont, cuando Puigdemont ha hecho presidente a Pedro Sánchez. Eso es el pacto de progreso que llaman ellos. Bien, pues si ocurre cualquiera de las opciones que Junts queda por encima de Esquerra, o incluso que queda levemente por debajo de Esquerra, lo que está claro es que Junts va a exigir una DUI, o desde la Generalidad, o desde el Congreso de los Diputados, o desde la oposición a Esquerra en Cataluña, y que va a pedir el referéndum de independencia desde cualquiera de las tres posiciones. Es decir, salga como salga, el hecho ya de que Pedro Sánchez, en vez de traerlo detenido, como prometió a todos sus votantes, lo traiga en los de multitudes, y para convertirlo en candidato, que ya lo ha convertido, y posiblemente en presidente, sea como sea, a Pedro Sánchez yo estoy convencido que le va a salir mal, porque este puzzle está a punto de romperse.